Y desde La Habana nos llegan reacciones de uno de los vendedores ambulantes que la pasada semana protestaron en plena calle por lo que consideran abusos por parte de los agentes del orden público. Ricardo Quintana con los detalles. La semana pasada en Águila entre San Rafael y San José Habana Vieja, este joven fue uno de los que protestó cuando la policía desalojaba un grupo de carretilleros en una zona de buena venta. ¡Aquí mi iglesia! ¡Policía! ¡Decumisándole a la gente! En la entrevista obtenida por el reportero independiente Lázaro Yuriballe, cuenta el carretillero que, en su caso, fue multado. Le quitaron la licencia de cuenta propista, le decomisaron sus artículos y la carretilla. Nos dieron un acta de descomiso de tu carretilla, te quitaron la carretilla, me pusieron una multa de 700 pesos. Teniendo licencia también me hicieron un papel de descomiso de mi licencia para yo trabajar mi carretilla. El pasado martes, la policía decomisó a un grupo de carretilleros, productos agropecuarios que ofertaban a la población. Me quitan mi licencia, me quitan mi carretilla. ¿Ahora qué trabajo yo voy a hacer? No tengo trabajo, ahora no tengo trabajo. A petición de los cuentapropistas, el colega Yuri del Valle captó la airada manifestación. Y cuando los uniformados pretendían evitar que el comunicador tomara testimonio gráfico de lo que ocurría, los carretilleros salieron en su defensa. Según denuncias, es habitual que la policía confisque las carretillas de estos cuentapropistas, víctimas, dicen, de asedio perenne. Algunos de los afectados aseguran que han formulado quejas ante las autoridades pertinentes y no han recibido respuesta alguna. A eso no le meten una multa. Mira el basurero que tenemos aquí. Que eso nos afecte en la salud. Eso es mosquito. No hay mil gente enferma aquí, que tienen dengue, que tienen cosas aquí, los niños y todo. A eso sí no hay multa. Contra estos particulares pesan restricciones. Por ejemplo, les está prohibido utilizar las aceras, así como vender en las avenidas principales. Tienen que desplazarse constantemente y solo podrán hacer paradas breves para efectuar la venta, evitando no provocar aglomeración de público. Ricardo Quintana, Martín Noticias.